Hola, bienvenidos a LibreVive, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy vamos a continuar con las nuevas características de PHP 8. En el día de ayer hicimos un video y vimos cuatro características nuevas de PHP 8. En la descripción del video dejo un enlace al canal en la plataforma Library, dejo un enlace a mi blog LibreVive.net y también dejo el enlace para que pueda ver todo el video anterior y todas estas series de videos relacionadas con las nuevas características de PHP en una serie titulada PHP, lo nuevo, lo mejor. En el día de ayer nos guiábamos por esta página y veíamos lo que es los argumentos nombrados, los atributos, la promoción de propiedades en el constructor, los union ties y en el día de hoy vamos a continuar con las otras características pero nos vamos a estar guiando por esta página que está mucho más fácil de entender y podemos ver las comparaciones entre PHP 7 y PHP 8. Vamos a resumir las características anteriormente que vimos. Las nuevas características, argumentos nombrados, vemos que solamente se especifica los parámetros requeridos, omite los opcionales, los argumentos son independientes del orden y se documentan automáticamente por supuesto porque ya usted especifica aquí el nombre del argumento o el nombre del parámetro y entonces ya es mucho más fácil de entender. Vimos también los atributos, los atributos anteriormente en PHP 7 se especificaba de esta forma para marcar un método, una clase con un atributo determinado, necesitaba usar PHP 2 y luego usar el arroba. Esto no era nativo de PHP sino que usando esta información podía marcar determinada propiedad, determinada clase, determinado método con un atributo determinado. A partir de PHP 8 se hace nativo el uso de atributos y se especifica de esta manera. Para saber más información al respecto consulte el video de ayer. La promoción de las propiedades en el constructor también lo veíamos y vemos que en PHP antes de PHP 8 se hace de esta manera. A partir de PHP 8 podemos hacerlo así. Por lo tanto el código es mucho más compacto y por supuesto optimizamos lo que es el tiempo, el desarrollo como tal. Como dice menos código repetitivo para definir e inicializar una propiedad. Allí lo veíamos en más detalle. Los tipos de unión. También veíamos los tipos de unión que en lugar de usar PHP 2 para combinar tipos puedes usar una declaración de un tipo unión nativa que será validada en el momento de ejecución. Por supuesto, anteriormente usted hacía esto. Pero esto no era importante. PHP internamente no iba a hacer ninguna validación. Porque recuerden que las anotaciones que usted haga con PHP 2 no significan nada para el motor de PHP. Simplemente eso es metadato, información adicional. En cambio, cuando lo hace usted de esta manera, a partir de PHP 8 usted le está diciendo al motor de PHP que el valor que usted le va a pasar al constructor debe ser un entero o un flotante. En el día de ayer también poníamos un ejemplo de esto. Expresiones Max. Empezamos con las características que queremos ver en el día de hoy. Las nuevas expresiones Max son similares a SWIX y tienes las siguientes características. Es una expresión. Quiere decir que pueden ser almacenados como variables o de vuelta. Sumamente interesante. Soportan expresiones de una línea y no necesitan usar un brick como tal. Como es el ejemplo aquí en PHP 7. Tenemos una comparación entre PHP 7 y PHP 8. Vemos que el código es más compacto. La tendencia de PHP es a usar a que su código sea mucho más compacto. Por lo tanto, mucho más fácil de leer. Y esto es sumamente importante y además interesante. Y que hace comparaciones estrictas. Por lo tanto, si usted pasa un entero, acá le va a dar un error. Una de las cosas que debe tener en cuenta es que Max, aquí no lo especifica, tiene un... En lugar de usar, por ejemplo, el default, aquí SWIX también tiene un default. En el caso de Max también tiene un default. En ese default, usted va a devolver una expresión que no case con ninguno de estos valores. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver acá. Vamos a poner un ejemplo. Y aquí lo tengo. Tengo el ejemplo. Si paso un 8.0. Vamos a ver qué pasa. Ok. Entra por aquí porque es el valor esperado. ¿Qué pasa si paso un entero? 8.0. No es una cadena. No es un flotante. Debe entrar por el valor default. Ok. Recuerden que las comparaciones son estrictas. Ahora, ¿qué pasa si yo comento el default? Debe entrar... Le voy a poner una E de una excepción aquí. E de una excepción OK debe entrar por aquí porque no casa con ninguno de estas ramas que están aquí. Bien. Entonces, E o K entra a la excepción. Es decir, que lo puede manejar de estas dos maneras. Otra de las características interesantes de la sentencia MASH es que, como podemos ver aquí, puede usar una expresión, una llamada, una función, tanto a la izquierda como a la derecha. Y puede usar, como dije, sentencia MASH es compleja. Aquí usa un objeto, llamaba al método VAR. Aquí usa una variable, una propiedad de un objeto. Y también podemos ver aquí que se pueden combinar varios VAR en una misma línea, separando por coma los valores. Incluso, como puedes ver aquí, aquí en este caso, A es igual a 5, B es igual, no, B es igual a 5, no, quiere decir que A es casi con 5, B es casi con 5. Pero, es interesante este ejemplo que están poniendo aquí porque, no es el ejemplo más feliz porque usted está haciendo un MASH con X. Lo que pasa es que, si A, B y C es igual a X, esto es lo que quiere decir esto. Pero, si A o B o C es igual a X, entonces se devuelve 5. Por supuesto, A, B y C tienen que haber sido definidos anteriormente, o sea, antes de este MASH. Muy interesante, bastante interesante. Aquí vemos el default, que ya lo vimos también. Muy interesante esta nueva característica de PHP. Me gusta mucho porque de esta manera puede reducir el código, puede hacerlo más compacto. Vamos para las próximas características, operadores null safe. ¿Qué es lo que hace el operador nulo seguro? Bueno, el operador nulo seguro lo que hace es una comprobación de que el objeto sobre el cual se está aplicando es nulo. Comprueba si es nulo o no. Y si es nulo, pues no hace nada. Simplemente no da ningún error. Y de esta manera, pues, vamos a hacer un ejemplo. Porque, bueno, devuelve nulo. Según lo que entiendo aquí, va a devolver nulo. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo pongo aquí anteriormente, bueno, anteriormente en PHP 7, para poder asignar, hacer esta asignación, debía hacerlo de esta manera. Como pueden ver, country es igual a nulo. Y entonces, primero verifica que section sea distinto de nulo. Luego que user es igual a section user. Comprueba user con nulo. Y así va obteniendo el country. Ya con PHP 8 lo podemos hacer de esta manera. En una sola línea. ¿Cuántas líneas nos ahorramos? Nos ahorramos varias líneas. Más de 5. Alrededor de 8 líneas aproximadamente. Y como podemos ver, es mucho más fácil. Si usted coge ahora este código, por ejemplo. Vamos a hacer un printr. Printr. De, vamos a comentar este aquí. Si usted hace un printr. Aquí de esto. ¿Qué le debe dar? ¿Qué le debe dar? Le debe dar nulo. Vamos a ver. Le debe dar nulo en 8. Claro, porque es index y es acá. Estoy en section. Bueno, vamos a ver. Section. Igual, la nulo. Ahora sí, vamos a ver qué pasa. Tiene que haber sido definida, como pueden ver. Tiene que haber sido definida, definida la variable section. Y lo que hace es verificar si existe la propiedad user, si es nulo. Es interesante, es muy interesante. ¿Por qué es muy interesante esto que acabamos de hacer? Porque supuestamente nulo es que no existe la variable. Si usted, si usted, por ejemplo, dice un set, section. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Ok, dice que debe, no ha sido definida la variable. Destruye la variable. Por lo tanto, no es como un set. Tiene que estar definida la variable. Sobre todo, la primera variable tiene que estar definida. No importa si tiene un valor de nulo. En el caso de que tenga otro valor, debe ser un objeto, por supuesto. Pero aquí section puede ser un std class, por ejemplo. New std class. Y no debe haber ningún problema. Vamos a quitar un set aquí. Sumamente interesante esto que acabamos. User. Es decir, si existe, en realidad el operador de nulo no hace un set. Simplemente está comprobando que esa variable, y esto es muy, muy interesante, que esa variable no sea nula. Pero debe existir. Debe existir la propiedad user. Debe existir. Por ejemplo, vamos a suponer que section. User es igual a nulo. Para que noten la diferencia. No es que el operador nulo comprueba si existe o no existe la propiedad. Realmente me hubiera gustado más que el operador nulo seguro comprobara. Además, si existe esa variable. Además de comprobar si es nulo o no. La verificación contra el nulo. Que lo comprobara si existe o no. De esta manera yo pudiera comprobar. Así no necesitaba definir nada acá. Simplemente podía ser así. Pero si lo hace acá, así. Y lo interesante de esto es que supuestamente. Con country. Vamos a definirlo por allá arriba. Debiera ser. Vamos a hacer un bardoom. Ver qué pasa. No, aquí me va a dar un error. Por supuesto. Me imprime nulo. Pero da un warning. Realmente lo que da es un warning. Y lo que me hubiera gustado era que... Esto ya se puede hacer de esta manera. Claro. Yo lo puedo hacer así. De esta manera, como pueden ver. Se oculta el warning. No es un fatal error. En realidad no es un fatal error. Y de esta manera se puede hacer así. Y ya country es nulo. Como pueden ver. Se imprime el valor de nulo. Incluso lo podemos hacer así. Vamos a hacer. Vamos a hacerlo. De esta manera. Y mismo country. Quiero hacer esto porque es muy interesante. Country me debe dar error. Error no. Si me da error. Pero digo ahora me debe un warning igual. Pero si le pongo un arroba acá. Country es nulo. De esta manera lo puedo lograr. Es realmente lo que me lanza. Es un warning. Una advertencia. De esta manera se puede silenciar ese warning. También es otra manera. Aunque de cierta forma me hubiera gustado más. Que comprobara. Que no hiciera falta esto del arroba. Y comprobara. Que si estaba definida o no la variable. Bueno. Seguimos entonces con las nuevas características. Ya vimos el operador nulo seguro. Cuando la evaluación de un elemento falla. La ejecución es abortada. Y la cadena entera es evaluada como nula. Exactamente. Comparación es inteligente. Entre cadenas y números. Vemos que en PHP 7. Esta comparación es válida. Mientras que en PHP 8. Es falsa. ¿Por qué ocurre esto? Porque en PHP 7 lo que hace es convertir la cadena. Convertir la cadena a número. Y cuando se convierte la cadena. Esa cadena a número. Entonces da 0. Y cuando compara 0 con 0. Como la comparación no es estricta. Entonces da verdadero. 0 con 0 es verdadero. Pero en cambio en PHP lo que hace es. Hace la comparación numérica. Por supuesto no tiene número. Y entonces si no. Convierte el número a cadena. Y entonces lo compara. Por eso queda falso. Vamos a ver. Yo tengo aquí PHP 7. Y PHP 8. Vamos a copiar esto que está aquí. Vamos a copiar esto que está acá. Ok. Vamos a verlo en este index. Que es un PHP 7. Y aquí tengo el PHP 7. PHP 7. Claro. Vamos a hacer un Vardum. Esto me debe dar verdadero. Da verdadero. ¿Por qué? Porque convirtió esta cadena a entero. Y cuando lo convirtió a entero. Dio 0. Vamos a ver. Vardum. In. 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 También lo podemos hacer así. De esta manera acá. En un solo Vardum. Vemos el primero. Lo convirtió a cero. Y por lo tanto. Como lo convirtió a cero. La cadena. Entonces. Cero es igual a cero. ¿Qué pasa? Si hay un 42 aquí. Lo convierte primero a número. 42. 42. Y. O. Si le pongo cero. Lo convierte a cero. Y aquí da verdadero. Eso es lo que está. Lo que está pasando. ¿Qué pasa? Vamos a comprobar. Con PHP 8. Lo que pasa. Acá. Da falso. ¿Verdad? ¿Por qué da falso? El primero lo convierte a cero. Bien. Si lo convierte a cero. Pero lo que pasa es que. Está convirtiendo el número. ¿A qué lo está convirtiendo? A cadena. Y por lo tanto. Cuando compara estas dos cadenas. Cero. Con esta que está aquí. Por supuesto. No son iguales. Y. Y entonces. Da falso. Esto es falso. En PHP 8. Y eso es lo que pasa. Anteriormente. Lo que sucedía. Era que cogía. Esta cadena. Esta cadena. Cuando usted estaba comparando un número. Con una cadena. Cogía la cadena. La convertía a número. Y hacía la comparación. Ahora. Lo que hace es. Coge la cadena. Digo. Coge el número. Lo convierte a cadena. Y hace la comparación. Ahora. En cambio. Si usted compara aquí. Cero con cero. Vamos a ver qué pasa. Esta de aquí. Debe dar igual. Debe dar true. Por supuesto. Porque cogió. Convirtió el número a cadena. Y. Son iguales. Y esto es lo que pasa. Con PHP 8. Y a mí me parece bien. Me parece bastante bien. Es más. Más estándar. Más. Es mejor. Más estándar. Digamos. Más idóneo. Hacerlo de esta manera. El error es consistente. Para funciones internas. Aquí lo podemos ver. Se introducen. Dos nuevos motores. De compilación. Yuki. Este es una de las ventajas. Y uno de los aspectos. Más prometedores. De PHP 8. Ya que. Mejora. El rendimiento. Específicamente. El que se llama. Transit. Y podemos ver. Algunas. Configuras. Algunas. Comparaciones. Mejorías. En los tipos de sistemas. Y manejos de errores. Ahora. PHP 8. 0. Se puede manejar. Mucho mejor. Los errores. Dice que el operador. Incluso. No emitirá. El operador. Arroba. No emitirá. Errores fatales. Ya. Vimos. Hace un ratito. Cómo usar el operador. Arroba. Se introduce. El tipo mixtos. Ahora. La palabra. Mixe. Es una palabra. Reservada. Por lo tanto. Usted puede devolver. O. Usar. Mixes. Como un tipo. O sea. Usted puede tener una función. Acá. Función. X. Y aquí puede poner. Mixe. Dólar. V. Y. ¿Qué quiere decir eso? Que esa función. Acepta cualquier valor. Por ejemplo. Llamo a esa función. Con 1. No debe dar. V. Eco V. Vamos a ver. Aquí. PHP 8. 1. Por supuesto. Puede. Una. Cadena. Una cadena. Un flotante. Un flotante. Un. Un. New. STD. Class. Claro. El objeto. Dice. Que no puede. Convertirse. A cadena. No tiene una implementación. Del método. Tu. String. Así que. Vamos a hacer. Vamos a hacer una clase. Aquí. My. Class. Y. Aquí. Vamos a implementar. Una función. Que sea pública. Y. Es. La. El método. Tu. String. Implementamos. El método. Mágico. Tu. String. Para que se entienda. Retour. My. Class. Class. O. Yo creo que. Vamos a ver. Si soporta. Self. Class. O. Echo. Self. Class. Echo. Ahora. Si. En lugar de hacerlo. Aquí. New. My. Class. Vamos a ver. Qué pasa. Perfecto. My. Class. My. Class. Qué pasa. Si. Me. Pone eso. Dentro de un nombre. Namespace. Namespace. My. Namespace. Namespace. New. My. Namespace. Namespace. Creo que. Esto de los namespace. Hay que ver. No recuerdo cómo se pone el namespace estándar. Algo de eso. No recuerdo bien cómo es el tema de los namespace. Que. Por lo general uno. Coge. Y va definiendo las clases dentro de un namespace. Me acuerdo si se ponía default acá. No. No creo que era default. Realmente. El tema de los namespace. Es algo que. No recuerdo bien. Cómo. Se podía definir. Pero eso. Consultando la documentación. Me dice que ningún código puede estar fuera del namespace. Es. Una función. Si yo llamo. Minespace. X. claro del namespace por defecto aquí está el namespace bueno, tendría que buscar, realmente tendría que buscar aquí para ver cómo era que se ponía en el namespace por defecto creo que no puedo buscar aquí donde tenía un ejemplo no recuerdo bien en el proyecto a ver, el tema de los namespace porque realmente no recuerdo cómo se podía poner definir namespace pero eso no es objetivo de este video, así que es algo que bueno, vamos a buscarlo aunque no es objetivo del video vamos a buscarlo y nos vamos a demorar un poquito pero vamos a buscar los namespaces a ver cómo podemos definir un namespace por defecto vamos a ver definiendo un namespace namespace my bro y todo esto está dentro del namespace declarando el single namespace namespace no ok esto está dentro del namespace también pero yo puedo definir vamos a ver space overview aquí aquí definiendo lo puedo definir de esta manera ah ya perfecto ya lo tenemos acá simplemente lo único que me faltaba acá era ahora clave namespace y vamos a ver ahora se entiende la diferencia o mostramos la diferencia quería hacerlo con namespace porque el class devuelve lo que es el nombre de la clase incluyendo el namespace de esta manera lo podemos hacer y como pueden ver podemos incluir espacios de nombre o sea funciones dentro del espacio de nombre quizás en algún momento toquemos ese punto de los espacios de nombre en PHP bueno seguimos entonces ya lo tenemos acá seguimos con las nuevas características vimos que el tipo mixto se le puede pasar ya cualquier cosa cualquier tipo de dato dentro de las cosas de nuevas agregadas vemos otros elementos por aquí vemos que se agrega una clase withMath stringable interface y dentro de esto quiero ver las funciones strcontains strcontains muy muy importante esta función porque anteriormente había que hacer una combinación de substring comparar si existía esa substring si existía esa cadena y verificar contra falso o contra verdadero las funciones strstquiv que quiere decir si comienza con una cadena strenquiv si termina con una cadena quiero ver esta función también quiero ver esta función me llevó aquí que lo que me hace es dividir realizar una división por cero me hace una división por cero y entonces cuando ocurra eso entonces no me va a dar ningún fatal error simplemente me va a devolver un valor determinado vamos a ver si aquí es bueno aquí está lo del tema de las comparaciones de números y cadenas ya lo vimos cosas obsoletas que las puede ver luego todo lo que es cosas no obsoletas cambios incompatibles necesita consultar esta página si quieren migrar si quieren migrar de php 7.4 a php 8 debe consultar estas páginas para poder actualizar su código puente aquí tenemos todas las cosas que son incompatibles pero no quería ver esto quería ver aquí vemos un nuevo ya vimos string google interface el tipo mixe fpm cosas nuevas agregadas en las librerías por ejemplo SQLite lite vamos acá vimos al backward otros cambios quería ver específicamente fdynf si no lo buscamos directamente en la documentación si no lo buscamos directamente en la documentación debe estar aquí el f fdynf aquí está puedes realizar una operación una división por cero y en el caso de que aquí puede obtener mayor información al respecto cuando hace una división por cero como pueden ver los valores devuelve inf si los dos operadores son positivos devuelve o sea si el si el el dividendo es positivo devuelve inf si es negativo devuelve menos inf y si es cero devuelve NAN de esta manera no le va a dar un fatal error su aplicación continúa el flujo de ejecución y puede tomar acciones en dependencia del valor devuelto bueno me parece que PHP 8.0 incluye características importantes y que hacen del lenguaje un lenguaje moderno un lenguaje flexible y un lenguaje poderoso nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres y